Vale, ya está esto grabando Vamos al lío Segundo día, Ark Survival Evolved Vale, me imagino que saldrá la partida ¡Muy buena, Mali! ¿Qué tal? ¿Crear partida a un jugador? Me imagino que será la continuación, ¿no? Espero que no me cree personaje nuevo Sino que salga donde nos quedamos Vamos a verlo Necesito bajar la calidad o te tendré que ver en diferido A ver ¿Qué sale? ¿Solamente 1080 o qué? ¡Ah! Solamente sale 1080 Vale, dame un segundito Paro y arranco Venga, a ver si sale A ver si sale ahora Yo mientras tanto esto lo estoy grabando, ¿vale? O sea que Pero a ver si me pilla La calidad Las distintas calidades De momento no A ver, haz clic aquí para recargar Uf, que poco me gusta haber aparecido aquí Vale, dame un segundito Y ahora enseguida estoy con el juego De hecho, un segundo Tal que así, vale Estoy por parar esto poquito Que llevo un segundo Vale, esto ya ha cargado Vamos a ver 1080 ya está en todas las calidades, ¿vale? Ya está, solucionado Ok Listo, y esto sigue grabando Así que ya está todo hecho Muy buenas de sala Bienvenido Bienvenidos a todos los que estáis entrando De nada, guapetona Me alegro de que te funcione Vale ¿Sabéis lo que no funciona ahora? El ver Gama 2 Joder Se ve menos que antes Gama 3 Vale, ya está Nos quedamos por aquí Que estábamos buscando Un espino ¿Vale? Porque se le metió a metrallar Lo del tema de matar un espino Pero esto está igual que estaba ¿Vale? Así que no hay problema ninguno Nos vamos a ir para la base Porque la idea que tengo Evidentemente es Continuar avanzando A ver si podemos llegar A la edad del metal ¿Vale? Eso quiere decir Que vamos a tener que Terminar la montura del teranodon Para poder irnos volando Con el bicho ese Subirlo de nivel Etcétera, etcétera Así que Vamos a ello Lo del tema de la calidad Es que hay veces que Que sale, ya lo sabéis Hay veces que Que sale pronto la calidad con Oye, antes había un tiburón Por allí, por el fondo Ay, que hija de puta Mira cómo viene Viene Vale, una muerta ¿Dónde está la otra? ¿Les he matado las dos? Madre mía Qué zarpazo Les he pegado las dos Ok Por allí Por el fondo Había un tiburón Míralo, ahí está el tiburón No quiero contar de momento Con tiburones ¿Qué tal estamos? Muy bien Ey, ¿qué pasa Alfonso? Te iba a mandar un mensaje Tío, para ver si Luego después Como tengo que hacer un parón Cd Luego después un poco más tarde Para cuando saque a las perras Y eso Y luego después le damos Alfamofobia Así que nada Yo, bien La verdad que Empiezo ahora unos días de descanso Y empiezo con fuerza Estos días de descanso Voy a aprovechar Voy a estar haciendo directillos Y todo eso Ya sabéis Que soy Elro Ah, vale Disculpa Elro Elrosone Que se te toque Descansa y voy a trabajar A ver, chico Yo que sé Me lo he estado currando estos días ¿Sabes? Es lo que toca Bueno, por ahí oigo Cosa de matar Está por ahí cerca Pues Pues eso Así que básicamente Nada Estos días estaremos dándole Quiero Quiero avanzar todo lo que pueda En Ark Mañana no madrugas No Mañana no Ja, 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 ja Ja, 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 ja No, mañana no Mañana me tocarán Los cojoncillos A dos manos Oye, podía Podía correr En lugar de ir Andando como un Ay, mira Bicho de matar Uy Venga Recojamos piel Es que voy a necesitar Bastante piel Probablemente Para lo del tema de Para lo del tema De la De la montura del Teranodon Así que Joder, empezamos rápido Con la hidratación, tío Darme hoy tiempo Con la hidratación Que me he tomado Coca-Cola hace un rato Y yo estoy como un poco De aquella manera Estoy Que se me ha hecho Como una pochambre En el estómago Bastante generosa Porque me he tomado Fijaos las tonterías Me he despertado Bastante tarde De siesta Porque me he echado Un siestón de puta madre Me levanté a las 5 de la mañana Y es que he llegado Que la cama Se ha hecho uno Conmigo O sea, ha sido ahí Como una fusión Que de pronto me he despertado Y mira el calendario Ha sido maravilloso Ese tipo de siestas Que son de las que De las que decían De pijama y orinar No puedes comer Pero 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 vamos a ver ¿Por qué tenéis que entrar directamente a putear? ¿Qué os pasa? O sea ¿Qué daños he hecho yo Para que ocurran estas cosas? Un dilo Hola, dilo Te moriste Vale, ya está Apañado Bueno Entonces Como os decía Me he echado una siesta De esas De campeonato Y he dicho Bien Hay que aprovechar Hay que dormir Y cuando me he levantado Me he tomado un café Y después del café Me he tomado una Coca-Cola Y me han puesto Una tapilla de saquera Un trozo de tortilla Que ya hay que tener mala leche Para que una tortilla Tenga mala apariencia ¿Sabes? O sea Bueno Pues lo han conseguido O sea Parecía que alguien había vomitado Encima de la sartén La tortilla Y luego después me lo habían servido a mí O sea Una cosa muy Pero bueno Ya está Sabía tortilla Que es lo importante Es que te vi con poca comida No, si ya Y yo te veo que Que eres un hijo de perra O sea Sí, claro Estáis a la Estáis a la que salta, macho Para poder Meter ahí La cuñita Vale Me falta por terminar Por aquí Todo lo del tema Este lo del suelo Por dejarlo un poquito más Es que se me va a parecer una tortilla Mal Pues eso digo Pero una puñetana tortilla francesa Joder Porque no te digo yo a ti Que una tortilla de estas de patata Que dices Joder Es que le da la vuelta Y cuando le da la vuelta Pues la he liado parda Y dices Bueno, vale Yo que sé Tiene eso aquel Vale Te lo puedo comprar Es que se me ha pegado Vale Lo que tú quieras Pero coño Una tortilla normal y corriente No me jodas Vale Debería poner un temporizador Para los temas esos Vamos a suponer que llevo ya un minuto ¿Vale? Con el tema ese A ver Esto es iluminado por aquí Vale Ya está Perfecto Venga Entonces Tema importante Durante estos días ¿Vale? Voy a estar haciendo directos De distintos juegos Entre ellos Vamos a jugar Dragon Sun Evidentemente Vamos a jugar otro poquito De Magic Legends Por avanzar otro poco Dentro de lo que es la historia Vamos a jugar Diablo 3 Que ha empezado la nueva temporada A ver si puedo juntar Toda la tropa A ver si pueden Para estos días Para echar una tardecilla O lo que sea Vamos a continuar con Ark Y luego después aparte Tengo yo por ahí Un par de cosillas más Porque vamos a empezar ya Con el tema de Eres tú solo Estoy en directo Vamos Yo me estoy viendo O sea que Está todo Y eso Lo del tema de Que voy a empezar ya Con el desarrollo De lo del Juego Roll de Mesa Entonces vamos a tener ya Algún directillo Con cosas de esas Vale Bájale El Roll Bájale si quieres Está a 1080 ¿Vale? En calidad directamente A lo que sale Bájale un poquillo Si quieres A 720 O lo que sea Que ya te va a funcionar bien Que hay veces Que cuando lo pones al máximo Pues se le va un poco la flapa Bueno This coming Vamos a ver si podemos Empezar Me debería hacer ya El odre Entre otras cosas Pero bueno Vamos a empezar por Tal armadera Que siempre es bien La verdad que se ve Se ve muy bonito El juego Las cosas como son Dentro de que De que No se ve todo lo bien Que me gustaría Para estar Con los gráficos en ultra Siempre he pensado Que en ultra Se tenía que ver Todo como Infinitamente mejor No se porque En mi imaginario Particular Siempre me lo Me lo he visto De esa manera Vale La madera la tengo Me hace falta Paja y fibra Ok Pues Let's do this More fibra Quiero llegar también A lo del tema este De la edad del metal Por el rollo De la De la oz Que la oz Hay que hacerla con metal Y me gustaría bastante Así que hay que coger El teranodon Que ahora iremos viendo Voy a terminar simplemente Por ir haciendo un poquito El tema ese Vamos a hacer un poco De base Hostia no me puedo Ni cantear Me acabo de quedar Todo tieso Debería de traerme El triceratops Estoy pensando Estoy pensando Vamos a ver Primero subirme un punto ¿Vale? Así ya me puedo Empezar a mover ¡Ey! Muchas gracias Por esos 10 pinchitos Muchísimas gracias Y Pinchitos Everywhere ¿Sabes que en el momento Que tengas odre Pasarás sed? Joder Metralla A ver Pero porque si estás cabrón Hay cosas ¿Vale? Si le dais abajo Hay como un Como si fuera una persona Así con Con las manicas ¿Vale? Que son los del tema De los daedolars Desde ahí Podéis pincharle Y os salen acciones Que podéis canjear Por el tema del tiempo Que estéis De visualización En el directo Que os van dando puntetes ¿Vale? Lo digo para que lo sepáis Que ahí tenéis cositas ¡Ey! Otros 10 pinchitos Madre mía tío 10 por ese consejito Muchas gracias hombre El consejito ese Yo es que lo he visto Muchas veces Lo del tema ese Que de pronto Le bajas un poco La calidad Y ya Ya va como un tiro No sé si es porque No sé si es porque No está preparado Como tal Twitch Para reproducir Los 1080 Porque evidentemente Son máximo 8000 Más o menos 80.000 80.000 8000 kilobytes ¿Cómo era eso? Kilobytes por segundo ¿Vale? Que es lo que puede Reproducir en El tema del streaming Entonces como yo Le tengo puesto un poco más Porque me gusta Que tenga siempre Un poquito más de calidad Pues Ya sabes Cosa caca Pescado crudo Pues no me interesa Vale vamos a Vamos a ver Tengo por aquí paja Para Para aburrir Pero lo que vamos a hacer Va a ser utilizar un poco El bicho Me lo voy a llevar para arriba Y vamos a talar Todo lo que podamos Estira Ay 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 buena esa Jue me ha pegado Unos crujidos Esta manera La espalda que he dicho Digo Me estoy muriendo Soy demasiado joven Para esto Pero que me ha pegado Unos crujetones Que joder De pronto de eso Que estás así quietecito Te mueves un poco Y suena Clac Y digo Dios santo Me acabo de romper Por favor Que alguien venga A recogerme Vale vamos a coger Por aquí madrita Y ya os digo Vamos a hacer un poco Lo que es el tema De recoger por aquí Cuatro cositas Que tampoco Tampoco no Dios no me puedo ni mover No llego el triceratops En serio En serio Me acabo de ¿Por qué? ¿Por qué llevo tanto peso? Pregunto ¿Es por la carne? Porque Tampoco O sea Son 75 No llevo tanto Bueno con la armadura A lo mejor Y eso No sé Soy muy guapo Para morir No a mí Me ha pegado un crujío Que me he quedado Me he quedado Utilitando Vale Si pudiera recoger Piedra No puedo acercarme Vale Gastando un poco De vallas A lo mejor A ver Y si le decimos Al bicho este Que se acerque Ey Ey Ven aquí Pero Hijo de puta Ven aquí O sea Bicho con cuernos Vale Vamos a Vamos a hacer una cosa Vamos a tirar esto Adiós Y viene aquí El otro Alita Vamos a ver Relajar los pechos Anda Vamos a soltar aquí esto Vamos a ver Eh Voy a soltar todas las Las cosas estas Que llevo bastante peso Pero No entiendo por qué Me cuenta tantísimo peso No debería de ser tanto No sé Pero vale Ok Vale ¿Dónde están las maderas Que he tirado al suelo? Que he tirado Cien maderas ¿Se han caído ladera abajo? ¿O qué? Que suele ser la típica Bueno No sé Joder tío Es que no No se ve una mierda A ver Ya no me estoy muriendo Joder Que rápido Ey Ahí está Ya estaba escondida Vale Pues sale Vamos a Vamos a pillar madera Y listo Ahora miramos a ver ¿Ves? Estoy sobrecargado Pero tío ¿Por qué me sobrecargo Tan rápido? Pues un poco exagerado ¿No? Creo que ya se ha pasado El tiempo de la comida ¿No? Ya puedo empezar a comer A ver Transferir Transferir Dios que no he recogido Nada ¿Eh? O sea Pero literalmente Nada Ok Ok Esto se... No Esto no Este de aquí Ok Vale Creo que con esto tengo El personaje no puede cargar con tanta belleza Completamente de acuerdo Vale Vamos a decirle que me sigan Ah vale Que no se mueve el Triceratops Pues me ha venido muy bien Vale Yo creo que el tiempo ya está Ya podemos empezar a darle esto a comer ¿Me podrás seguir el Triceratops? No puede Siguiendo a Triceratops Pero... Pero eres tonto Sígueme a mí Ahora Vamos a traernoslo por acá Porque no me apetece que estén por ahí Joder Y viene por aquí Patito Patito por favor Venid aquí Anda Ahora subimos a por el otro Vale Ya, ya, ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya ves tú que si viene Vale Por aquí todos quietecitos Y no me la liéis Vamos dentro de la casa Vale Vamos a construir los temas estos de los del suelo Eh... ¿Qué me hace falta? Fibra Vale Al final el otro día nos luchaste contra el Espino No, porque no estaba Lo he comentado antes Que fuimos a por el Espino Pero que no... Que no había Espino Espino, where are you? Y no estaba Así que hoy Como tenemos que ir a investigar Y todo eso Eh... Aprovecharemos Y ya haremos también temas de esos Uno Dos Dos pollas Dos pollas en vinagre A ver No me falta paja Joder Venga Dos Tres Y cuatro Creo que eran Los que hacían falta A ver Es increíble Es increíble porque Tengo que andar con el micro Tengo que andar apartándome Para poder ver lo que estoy escribiendo Es espectacular Dan un poco de miedo Cuando se ríen los... Los dinosaurios, eh Tío, porque suena La lluvia dentro de mi casa ¿Por qué no puedo hacer esto? A ver Falta madera Joder Bueno, el tema de la actualización de la lluvia Sigue siendo Una costra Espectacular Espectacular El modo costra que tiene esto Uno Y dos Vale, ya está Bueno, vamos a ir a investigar al centro Vamos a ir al centro de la isla Un poquito Bueno, al centro A ver A lo mejor me estoy viniendo muy arriba Vamos a empezar a subir ya la fortitude Porque no me fío Una mierda De que me revienten Que es lo único que me puede pasar Vale, tengo ya los dos suelos Tengo los dos suelos Pues ocho Y Ocho Vale Ok Pues esto estaría Nos deberíamos de llevar un saquito Vamos a cerrar por aquí Que puerta más buena tengo, eh Suena Suena a chapa que lo flipas Madre mía A ver, ¿puedo hacerme portatesta? Puedo hacerme portatesta Pero También Armarios Estaría bien tener ya algún armario aquí dentro A ver Y los narcóticos Nos tenemos que hacer también con algún narcótico Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Que Como vamos a ir con el Teranodon Yo creo que No voy a ir de caza como tal Creo yo Una lápida Esto siempre viene bien Sobre todo en este juego A ver Esto es todo El tema El agua Para el tema ese Cajón de conservas Esto también vendría bien Ir pensando en ello Lo que pasa Que creo que funcionaba Con zóforo, ¿no? Si mal no me acuerdo ¿Eso lo ayuda en el escorchet? Ya, claro Pero en el escorchet Lo mismo te puedes morir De putísimo asco Para Vale Joder, que me han asustado Tío El cajón de abono También nos lo tenemos que dejar hecho Y... Creo que de aquí ya está Armario grande Vale Venga ¡Dios! La iluminación Por ahí Si avanzas Te pasas el juego Dios santo Y si le ponemos una ventana A este señor Para que no... Para que no clipe Vale A ver La montura del Teranodon No aprendí la montura del Teranodon No aprendí esta montura A ver A lo mejor es que todavía No la he podido hacer Es en el 38 La madre que me remí Parió O sea, me faltan 5 niveles Vale, bueno Como vamos a terminar cosas por aquí No hay problema Ahora lo terminamos de subir a eso Entonces Vamos a hacer los temas estos de construcción Que habíamos dicho Vamos a dejarnos hecho el armario Y todo ese tipo de cosas Vamos a ver Fabricación Tengo que hacer Esto Esto Y esto Vale, entonces me hace falta Madera Que tengo de sobra Madera y piedra Y... Madera Vale En principio creo que tengo Todo lo necesario Para Deja de subir todos los monturitos ¿Dónde? Guapo Que estaría bien Venga A ver Madera Hostia Pues pensaba que tenía madera Y... Va a ser que no Ok Pues vamos a por más madera La rica deforestación Estamos dejando esto Peladísimo Hasta aquí Vale Tendríamos que pensar en subirnos un poquito El tema del... Venga un armadito El tema de la... Una de estos Y me falta simplemente para este Que me hace falta la piedra Vale El tema del peso Que... Que estoy viendo que voy bastante limitadillo En cuanto a peso Pensaba yo que tenía un poco más de... De cancha Iba a ser que no Ahí 30 de piedra Necesito Vale Hasta ahí Vale Empecemos a colocar cosas Lo primero El armadito Lo del abono Todo este tipo de cosas ¿Vale? La caja de abono fuera Porque... A ver Oler a mierda en casa No me apetece Ahí ya está Vale Caja de abono Aquí tendré que meterle Todas las seed Y las... Y la paja Y con eso Hacemos... Hacemos cosas Que no... No yo... Polímero orgánico Y esa puta mierda No ha salido Ok Em... Me acabo de despistar Enormemente No sé dónde coño he sacado eso Eh... Vale Tenía 70 de piedra Aquí Adiós Que... Que... Burrada Vale Inventario Vamos a poner El mega armario Una subidita de nivel For free Venga Vamos a ponernos La nevera Aquí por ejemplo Vale Y entonces Esto es lo que os digo Que le pueden meter Por aquí Lo de la carne Y necesita fósforo ¿Vale? O sea que Nosotros podemos pasar La carne aquí dentro Pero que luego después En realidad Es un no 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 Que ya veremos Cuando se hace Eh... Tenía que hacer también El mortero ¿Vale? Que me hace falta Piel y piedra Tengo las dos cosas Así que No debería ser un problema Eh... Piedra tenemos por aquí Piel tenemos por aquí No sé si me hace falta No sé si me hace falta más piel Me hace falta Concretamente Nueve más A ver Dejemos el botón apretado Vale Tiene piel Tiene piel Y nos vamos a llevar también La carne esta Porque la vamos a meter Allí dentro Aunque realmente No hace falta Pero bueno La vamos a meter Allí dentro Por liberar de peso Al Triceratops Venga ángel tío Que se ve bien Lo del tema De las drogas Nunca pensé Que fuera a decir Esa frase Pero Ánimo A ver Esto por aquí Vamos a coger Por aquí esto Nos hacemos El morterini No sé si se podrá Hacer algo similar A una mesa O algo así Para no tener que Poner las cosas En el suelo Y vamos a hacernos Un saco de dormir Que voy a necesitar Para después Vale Vamos a poner El armariote Este por ejemplo Aquí Vale Y ya en este sitio Lo que vamos a hacer Va a ser Ir dejando Lo que son materiales De construcción ¿Vale? Vamos a utilizar Este armario Para eso Para tener un armario Ya en el que Empecemos a focalizar Cosas Venga Vamos a ponernos Esto tal que aquí Morterini No me gusta mucho Me gustaría Poder poner el mortero En alto Sinceramente Me parece que esto De ponerlo en el suelo Es un poco chusta Pero bueno Vale Entonces a esto Si quiero ir sacando Tengo que hacer La receta del narcótico Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Porque ya lo iremos viendo De momento Ya os digo Para este viaje No voy a llevar Temas de narcótico En principio Así que Vamos a ello Vamos a coger Vamos a subirnos El peso Hemos dicho Un poquito más ¿Vale? Para que podamos Coger un poquillo Más de cosas Nivel 34 Estoy con miseria De qué hacer Vamos a hacer El inventario este Le vamos subiendo ya El tema del peso También Y la velocidad Ya veremos A ver si se la subimos Luego más adelante O qué hacemos Vale Todo lo demás Bien Ok Yo creo que podemos Uy ¿Ha subido de nivel Simplemente con eso O qué? A ver Mor peso Mor peso Mor peso Joder Level 25 El bicho Súbete peso Que es lo más importante Sí A ver Lo que pasa Que el daño Cuerpo a cuerpo Y lo del tema Fortitude También es bastante importante Bueno Vamos a ir para allá Que va a bajar un crate O ha bajado ya Vamos a recogerlo Y en cuanto podamos Nos vamos a ir De investigación Lo que pasa es que Tengo que subir A nivel 38 Así que vamos a ver Si podemos Joder Qué susto A ver si podemos Subir Matando Alguna cosita Por aquí O alguna cosa De esas Por ejemplo Los tortugos Estos Vale Eso está todavía Cayendo Joder Le queda un huevo Todavía para caer Del todo O sea que Yo creo que Nos podemos liar Con esto No creo que Me vayan a dar Mucha experiencia Por esto Llamarme loco Espérate Que acabo de enfadar A la parienta Viene el otro También Joder Las tortugas Niña ¿No? A ver Otro muerto Y otro muerto Vale Hecho Llevemonos Toda la piel Madre mía Nos acabamos de cargar A Donatello A Rafael Y a Miguel Ángelo Vale Reparala No hace falta Silex Casi seguro No es Silex ¿Te le hace falta A este para repararlo? A ver Paja y madera Vale Ok Paja Paja Espérate Paja Es esto Vale Joder Que bien Que bien lo hemos hecho Vale Ya está ya el crate Y para esto ¿Cómo hace falta Para repararlo? Me hace falta Piedra Ok Pues cogemos una piedra Por aquí de camino Y a reparar Las tortugas niñas Atacan de nuevo La verdad que se las han llevado Bien puestas Se acaban de llevar Una palicica De esas generosas Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Un armario Y un mortero Muchas gracias Hombre Muchas gracias A ver Por aquí tenemos Un enagrama ¿Esto lo puedo transferir? No Ok Pues listo Me han dado Me han dado Lo que acabo de hacer O sea Es maravilloso Gracias juego Justo lo que necesitaba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo hambre Vale Ya está Ya nos hemos llevado Todo lo que había por aquí Tendremos que hacernos ahora Me gustaría llevar Por lo menos 40 flechas Por lo menos Este no es Este no lo conozco Es herbívoro ¿Verdad? ¿Qué bicho es este tío? Un diplodocus Joder Joder ¿Sabéis por qué acabo de volar ¿Verdad? Se ha cabreado conmigo Míralo que viene Pero bueno Pero a ver señora Que vale Que le pasa por debajo La falda Pero tampoco Yo que sé Ahora Toma por culo Si te enfadas Me enfado Tengo toda la mañana Eso me pasa por disparar La cabeza A ver que me voy a meter Donde no debo No, no Ahora no te vayas Ahora no te vayas Hombre No, 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 no No, no, no Claro Ale A pastar Te jode Le pasa por debajo La falda Se me enfada Vetar una acción del juego Pégale al diplodocus Creo que es al contrario ¿No? No es pégale al diplodocus Sería Vetar Sería No le pegues al diplodocus Bueno A lo mejor Me he llevado Un poco de carne De aquí Vale Esto ha sido sencillo Estoy easy Ahora que Definitivamente Tengo que hacer flechas Oye Los lenticos Que se mueven Los herbívoros Y la mala hostia De tener los carnívoros Que no he visto todavía Un carnívoro lento En este juego Es increíble Venga Silas y piedra Vamos a refrescar un poco Vale A ver cuánto hemos subido Tenemos Uno de energía Nivel 35 Me faltan tres niveles todavía Para poder hacerlo El teranodon Y ya me Va a joder Subir los tres niveles Esos Bueno Vamos a colocar Por aquí El otro armarito Que hemos conseguido Nuevo Nuevo Ya está Este va a ser El armario De la carne Hostia Esto hay que cocinarlo Que eso es comida Comida rica La buena Vale De hecho Vamos a meter aquí también Las pieles 200 y 144 Creo que tengo piel Para montar una peletería Vale Hemos conseguido por aquí también Un poquito de metal Que eso siempre va a venir bien Se me olvidó poner sin arco ¡Ja! La vida es dura Vale Pues esto está Vale Vamos a poner A cocinar esto ¿Sabéis lo que no me gusta Del Vale Eso me lo llevo Eso me lo llevo Eso me lo llevo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y Encender ¿Sabéis lo que no me gusta Del Del tema Del estércol este Que estás Escuchando moscas Todo el rato Tío Es un coñazo Si lo puedes poner Por ahí Por una esquinita O alguna cosa así Yo creo que estaría mejor ¿Y estos qué? ¿Cagan o no cagan? Hoy no es el día Estos seres Se supone que cagan En algún momento Y tendremos que utilizar Las poñigas esas Para generar El estércol Y con eso Haremos otras cosas Madre mía La puerta Que bien está Pero si parece La puerta de la vieja El visillo Que está para mirar Por aquí Así si viene alguien Madre mía Que puta mierda De puerta A ver ¿Puedo hacer un par de puertas De madera? Ya nos quitamos Las puertas mierdas Esas Me hace falta Madre y fibra Vale Pues Madera y fibra Fabricación Get puerta Más madera Me cago en ¿Qué tengo por aquí? A ver Vale Tengo por aquí también Materiales Que esto Lo vamos a meter aquí Materiales Materiales Y yo creo que aquí Va a ser donde Voy a ir dejando Las vallas Y todo esto Que realmente Tampoco las necesito De momento Mucho Aunque Vale Estos son materiales 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 Vamos a dejar Todo esto por aquí Por ir organizando Un poco El tema este Vale Todo esto Vamos a meter aquí El metal El charcoal También lo vamos a meter aquí El silex Vale Y Ahora lo que me gustaría Sería Lo del tema De poder hacer Un par de puertas Me hace falta Paja Claro Lo acabo de quitar Todo encima Pues no hay No hay para hacer puertas Vale Una Y para la segunda No tengo madera Increíble Increíble Para la segunda No tengo Vale Una cosita En patita No Pero en bolsita En patito A este No le dejamos cosas Por aquí dentro Bueno Morpeso 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 Vale Y tenemos por aquí Cosas Vale La quitina Más silex Más piedra Más paja Más paja Más de esto Y las vallas Que se las quede él Porque así tiene para alimentarse Uh Vale Por ahí está cayendo Otro de esos Ya En general Los blancos Yo creo que no No van a traer nada Especialmente interesante Pero Habrá que andar Un poquito pendientes Por si acaso Vale Para hacer las flechas Estas Necesito paja Precisamente Ok Pues venga Vamos a hacernos Muchas flechas ¿Sabéis que sube Nivel un huevo? El narcótico Así que yo creo Que le vamos a tirar Y vamos a hacer Un poquito Narcótico Por aquí Que creo que va a ser Lo suyo Se ha hecho ya Mierda El Vale A ver Consumible Drogas Narcótico Vale Necesito Váyate a Narcótico Que las tengo aquí Que son estas Negras Así que Procedemos A meter esto aquí Y ahora sí Drogas Narcotizantes Todas las que pueda Esto da experiencia Que te cagas Ahí, ahí, ahí Mira, mira Mira la barrita de experiencia Hasta aquí Uy, casi Sí Cuanto más tengamos de esto Mejor Porque Al final Esto es lo que Lo que va a suponer Es que luego Después a la larga Tengamos flechas De estas Para poder tamear Y eso siempre está bien Porque además Tengo dos flechas De mierda Nada más Y tengo que aprender Cómo se hacen Esas flechas ¿Verdad? Vamos a verlo A ver 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 Caña de pescar Tío Nunca he utilizado La caña de pescar En este juego Pescamos un poco Por ver cómo funciona Y luego pues nos tenemos Que hacer el pico de metal El hacha de metal Hay que hacer la herrería Hay que hacer la forja Tenemos muchas cosas Para hoy ¿Vale? O sea que A relajar los pechitos Y cosas irán ocurriendo La forja en principio Todo esto En principio No lo podríamos intentar dejar Ya hecho La librería Para el tema De los enagramas Para poder guardar Los que vayamos encontrando Esto también es interesante Ahí acaba de cagar uno Caña de pescar Esto lo vamos a hacer ya Vale Ok Hombre Rashvan ¿Qué pasa campeón? A ver Cosa de cagar ¿Esto es qué? Han echado algún boñigazo De esos De esos que se les suelen caer Y este no cagará ¿No? Me imagino Te imaginas tío Echa ahora un Hay un Un microchip Que haga un USB Dice Y hace Pum Toma Uno de 64 gigas Hostia Hoy has estado fino ¿Eh? Se te ha caído un buen muñeco Vale Vamos a dejar por aquí la quitina Vamos a dejar todo esto Vamos a dejar esto Esto Con 8 de metal Creo que no tengo ni para empezar Realmente Te cago en SSD De ese sitio Ahí Dice Toma Hoy viene apretado Tiene un hard disk Completamente Ahí Venga Creo que esto En principio Está por aquí Entonces De lo que hemos cogido Vamos a ver si somos capaces De construir Algo Por dejarme algo de esto hecho Vale Para la herrería Me voy a comer una mierda Y para esto Tengo que coger más madera No puedo echar cuenta Pero te dejo esto Para la bio Guapo No te preocupes Muchas gracias Tío Muchas gracias Por pasarte Espero que otro día Puedas estar más tiempo Vale Vamos a coger Lo que quiera que sea Que haya ahí enfrente Y pillamos madera Ya de paso Te paso En la tarjeta gráfica Hostia Ya sería Ya sería comer mucho ¿Eh? Te imaginas Tío Llega ahí el bicho Y dice Mira te acabo de Conseguir una tarjeta Para que mines bitcoins Y dice Jue que guapo Te puedes encargar tú Y dice Si si Y dice Yo me pongo aquí Tú no me des ni de comer Ponme la wifi Ya me encargo yo De minear Todo lo que haga falta Es todo bazofia Pero Pero vale Pero vale Porque así tengo Tengo repuesto Sabes que A ver Que realmente no hace mucha falta Porque Que coño es esto Tío Un celacanto Muerto aquí Así De canto Nunca mejor dicho Es un celadecanto Hay un triceratops Por ahí arriba Mientras haya herbívoros En esta zona No me preocupa demasiado El problema Lo tengo cuando Cuando empiecen a venir Los chichasaurios Pero vamos Ya vimos un 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 raptor Básicamente Allá arriba Que no sé por qué Lo llaman raptores Y no velociraptores Tendrá que ver algo Con el nombre Científico O con que De alguna manera No se pueda utilizar El nombre De velociraptor Porque no sea Correcto No lo sé Habéis pensado Esas mierdas Alguna vez Yo que sé Yo a lo mejor Es que me entretengo Con unas tontas Que no es ni medio normal Pero Me da por pensar Esas cosas Vale Vamos a ello Vamos a ir tirándole Por aquí Ya podemos hacernos Todas estas flechitas Me gustaría No hay un botón De hacer toda la Fabricar todo Vale Con la Ok Porque no son veloces Joder Pues corren como su puta madre Sobre todo cuando huelen a carne fresca Sobre todo la mía Yo no sé cómo se las apañan Pero siempre vienen como Como muy encendidos ¿Sabes? O sea no No te creas que vienen así De un poquito No, no, no Vienen encendidos Vale Esto es que hay que Es diferente A la otra ¿O qué? Hay una Daño 100% Y esta Tiene daño 113 ¿Habéis oído algo? Como que sonaba Por aquí afuera No sé Me ha parecido oír Como que venía algo Vale Ok Nivel 35 Me siguen faltando todavía Tres Para poder hacer la montura Del Del raptor C Así que nos vamos a seguir subiendo Un poquito más La fortaleza El fortitude Ese básicamente Para que no Para que no me caiga al suelo En cuanto me peguen El primer Zarpazo ¿Sabéis? O sea Porque Luego después Lo que nos va a pasar Es eso Que nos vamos a encontrar Con enemigos Que nos van a putear un huevo Vale Entonces necesitamos Madera Como si Como si no hubieran Mañana Básicamente Así que vamos a subirnos Aquí En mi primo El Triceratops Que por cierto A mi primo El Triceratops A lo mejor Le tenía yo que Que quitar un poco De De las mierdas Que lleva encima Pero bueno Porque lleva el peso Casi a tope En realidad Bueno Yo que sé La vida Supongo Bajémonos de aquí A ver Vamos a Meterle un poquito Más de peso Es que se pone De un encendio El pavo este Que no hay que lo aguante Vale Tengo vallas Aquí Como Vaya Vaya Vale Y materiales Vale Todo eso Se lo voy a sacar Al bicho De encima Y vamos a dedicarnos Nosotros a coger Madera Vale Vamos a andar Un poco pendientes Del tema Del peso Que estoy A puntito De llenarme Y no me apetece Llenarme Y que de pronto Vengan a morderme El ojete Comer un poco Mientras tanto La otra carne La del Prime La Me la comí Básicamente Mira esos brillitos Tío Está fatal El tema La optimización Mira ¿Veis que hace El brillo Del hacha Que voy arrastrando El del mar No entiendo Bueno El del río En este caso No entiendo muy bien ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Vale Vamos a echarle Al bicho Este Esto Ok Y esto Donde dice Que tiene 113% No sé si En un momento dado Será una Una cuestión También de que Extrae más recursos No solamente No solamente Que haga más daño Sino que también Extraiga un poquito Más de recursos Lo cual estaría guay La verdad Vale Vamos para acá Muévete un poco más rápido Hijo de puta Un poquito más rápido Dios santo Es súper entretenido Ir con el bicho Vale Venga Vamos para casa Otro nivel Más peso Si alguno se ha preguntado ¿Por qué no estoy recogiendo La madera directamente Con el triceratops Es porque no Porque no tienen La capacidad de farmeo Ellos Aumentada Dios ¿Qué le pasa? Porque de pronto Porque de pronto Va tan lento A ver Vamos a subirle el peso Ahí estamos Esto que quieto Coño Pero Por favor Vale Entonces Cosas que tenemos Que fabricar Vamos a empezar A hacernos ya Algunas de las cositas Que tenemos por aquí Que básicamente Hemos dicho Que íbamos a hacer Una Una librería Me voy de raid Loco Pásalo bien Dame un toque Para el famo Luego si quieres Venga tío Se te ve bien Ahí Uy 15 Pinchitos Pero que grande eres Que se te ve muy bien El tema de la raid Vale Piedra Piel Y fibra Podemos dejarnos Esto en la librería Y esto Vamos a ello Vamos a dejar materiales Aquí dentro Y vamos a coger Lo otro A ver La idea Evidentemente Es dejarnos Todo esto hecho E irnos Hacia el centro Vamos a Vamos a intentar subir Que es que tengo que subir A nivel 38 Que si no No puedo volar Con el Teranodon No es por otra cosa No es que me apetezca Extender esto Es que No puedo Básicamente Vale Vamos a meter aquí Todo esto Que son materiales Esto es puerta O que coño es esto Ah que me ha llevado Las puertas Al final Claro no se ha cambiado Seré subnormal Vale Ya está Es una puerta Un poquito más decente Vale Y ahora aquí A esto Le vamos a meter También la carne esta Esto ya no lo podemos Ir llevando Lo vamos a dejar aquí Y vamos a hacer lo otro Vale De aquí Tengo 54 de piedra Necesito Piedra Vamos a coger De aquí El resto de material Vale Que son básicamente Estas maderas Vale Vamos a sacar Todo lo que podamos Aunque sean las piedras Estas Yo creo que Básicamente Todo lo que Vayamos a estar Yendo aquí Todo lo que está Pegado a la casa No vuelve a crecer Hay otro Celacanto Ahí de canto Ah no Eso no es un celacanto Son ramas Pensaba que había otro Celacanto De canto Ok Que coñazo De lluvia Vale Morpeso Realmente Lo bueno Para eso Son los Argentavis Pero Pero bueno Vale Ok Tenemos piedra Tenemos El tema El tema de La piel Tenemos El tema De la madera Así que yo creo que con todo esto Deberíamos de ser capaces ya de hacer cosas A ver Más madera Más madera Y me hace falta Más fibra Hostia No tengo fibra aquí Cago en la leche Vale Y para esto Me hace falta fibra también Tío No tengo fibra Vale Vuelta otra vez Para atrás Me cago en Vale A ver Fibra ¿Me puedo hacer la hoja Todo esto? A ver Creo que se llama Oz ¿Verdad? Oz de metal Solamente de metal Tío 18 lingotes Que me estás contando Vale Pues nada No va a ser de momento Cojamos fibra Vamos a pillar Para quitar la fibra Para que podamos Que no va a ser mucha Por lo que estoy viendo Ey ¿Qué pasa? Ahora Vale Pues de verdad Muchas gracias A todos los que estáis En el directo Que seguís dando ahí Todo el apoyo A Dehuello Os lo agradezco un montón Porque Bueno pues Evidentemente estamos Iniciando una nueva etapa Una etapa bonita Curiosa Y siempre Y siempre da gusto Iniciarla con Con amigos Y con gente O sea que Os lo agradezco Un montón Vamos a ir viendo Durante estos días Un poquillo También porque Como todavía me estoy Adaptando al sistema Este Yo estaba acostumbrado A vídeos Ya lo sabéis Que Digamos que ya Un poco ¿Había vídeo? Ah no Son ramas No es de que guapo Guapo tú Que Que eso Que básicamente Estaba acostumbrado A hacer vídeos Entonces bueno Pues yo iba grabando Un poquillo cuando quería Y tal Y en esto De alguna manera Aunque hay que llevar Un poco Una planificación Etcétera Etcétera Sobre todo Planteándome Qué es lo que voy a hacer después Pues sí que me gustaría Evidentemente También contar un poco Con vosotros Que me podéis ir diciendo Que es lo que os apetece ver Etcétera Para eso está el Discord Pero la verdad Que está más muerto Que muertini Y mira que muertini Está tieso Eh Pues Está ahí A ver patito Hostia Qué susto Digo Que hay un francotirador Vale Y es el brillo ese Que por alguna Están en razón Se ve aquí Como si A ver Las vallas estas Las vamos a quitar No Ese que se infle A vallas que no deba Y La carne también Vale Pero no No hay fibra aquí Que es un poco Lo que venía a mirar Vale Que veamos Vale ¿Cuánto llevo de fibra? 274 Yo creo que ya Que ya va siendo Creo que ahora Ahora sí Ahora sí me debería dejar Perfecto Vamos a hacer la Realmente la librería No es que sea Ultra importante Me interesa Principalmente Más esto Así que Vamos a tirarle Así lo primero A la forja Que es casi más importante Porque así podemos Ir haciendo cosas Pues chiquitín Voy a dormir Mañana nos vemos Venga ángel tío Mucho ánimo Que descanses Y Y me da para librería También Hostia Me da para paja Tío Perfecto Pues nos dejamos Echar ya las dos cosas Una cosa menos Una cosa menos Dos cosas más Vale Nivel 36 Vamos a Subirnos Más la fortitud Es que eso Diréis que soy un Caganías ¿Vale? Puede ser Pero lo cierto Es que luego después Como nos pillen Que nos pillen en volandas Nos van a hacer trizas ¿Vale? Porque hay bichos Como por ejemplo La especie como Anaconda esa Hay luego después Otra más Que no me acuerdo Como se llama Los sapos Hay muchos bichos Las especies como De hormigas Estas gigantes Que básicamente Como te pillen Te meten Stun Y te vas al pozo O sea Pero que te vas al pozo Pocísimo Así que bueno Habrá que tener un poco De cuidado con ello Y esto ahora de momento Aunque lo estamos Haciendo todo en una planta Quizá Luego después Más adelante Ya de eso Que vayamos Dedicando Episodes Odios Como quien dice A ir haciendo Una casa un poquito Más curiosa Etcétera Etcétera Pues ya Le iremos metiendo Otras historias Vale Metal Tengo Tengo 8 Esto funciona Con madera Paja O fósforo Vale Pues entonces Vamos a coger De aquí El metal Que tenemos Que son 13 No es mucho Casi nos podemos Hacer la hoz Lo cual está Bastante Bastante bien Vamos a ello Eh... Madera Tío Madera 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 Vale Y... Quiero hacerme la puerta Como es lo de la puerta Para hacer la otra puerta Baja Simplemente Ok Pues ya está Portadone Llevo 18 de madera Esto lo dejamos por aquí Y esto Nos lo ponemos Por aquí Así que como os digo Os lo agradezco un montón El tema de que Estéis ahí Que estéis apoyando Los tirecillos Etcétera Porque Joder Se hace muchísimo Más ameno El estar con gente Y pasárnoslo bien Mientras tanto Que es importantísimo Me decía Elro Hablas un montón Y digo Digo No sabes tú bien Lo que es cuando Cuando cojo carrete Y me lío De chaspeta Macho Es una cosa Vale Vamos a hacer unos poquitos Narcóticos More Básicamente Porque Porque puedo Vale Esto era con la verdad Para que me haga todos los que 22 Muy ricos Esperamos Los que ya me conocéis De youtube Y eso lo sabéis Que cuando pillo carrete Y me lío O sea No No hay problema Vale Esto aquí No Estaría guapísimo Poder poner luz Aquí dentro Se pueden poner Las antorchas En la pared A ver Antorcha Antorcha De pared De pared Vale Esta sería Cancela Necesito Cemento Y lingotes De metal Pero que me estás contando Tío Pero que me estás contando Sale por una pasta Eh La antorcha Esta Y hay que fabricarla Y hay que fabricarla En la herrería Además Pero que me estás contando Definitivamente Vale Eh Para la herrería Ya es que voy a aprovechar Para subir aquí Todo lo que pueda Evidentemente ¿Dónde está la herrería Tío Esta es Hacen falta Cinco lingotes de metal Que si que lo podemos hacer Como dice mi madre Tenrores más que una persona Desde luego tío Cuando es ahí Vale Eh Piel tengo Madera tengo Piedra creo que tengo que coger Un poquito más Así que Vamos a salir Yo como me cansa El tema este De estar escuchando Las putas moscas Ahí al lado ¿Esto se habrá echado a perder? No se ha echado a perder tío Cómetelo Cómete un filetazo De esos ahí De puta madre De diplodocus Vale Sacamos de aquí Un poquito más de piedra Lo que le está guay Para poder hacernos eso Hostia me acuerdo En la serie La otra vez Que tenía un ejército De los fosauros Con Con un raptor O sea Tenía un montonazo De cosas súper chulas Llegó un tiranosaurio Se cebó conmigo Me mató como cuatro veces Se comió a todos Mis dinosaurios Y yo Ah Ok A tomar por culo Mis pokeballs ¿Sabes? Se lo comió todo El hijo de puta Y dije Vale Pues ya está Acabo de aprender Una bellísima lección No te metas Con los tiranosaurios De este juego Calla coño Me has asustado Vale Ya somos Level 37 Estamos Estamos a A punto de nieve Tío De conseguir esto Para poder irnos Mordaño cuerpo a cuerpo Mordaño cuerpo a cuerpo Muchas gracias Monty Que tal campeón Muchas gracias Por seguirme Para vosotros Que os mola El tema Del desarrollo De videojuegos Este tío Es un puto genio ¿Has terminado Ya el mapa O qué? Espero que sí Que tengas Ya ahí Anoche me quedé Todo sopa Tío Me he levantado A las 5 de la mañana Y dije Y me quedé Todo Gracias por la bienvenida Y por esas palabras Tío No es cachondeo Cuando yo empecé Con lo del tema De youtube Que sabéis que empecé Con rpg Meiker Y todo eso Una de las personas Que seguía Era Monty Que lo seguía En youtube Que hacía los vídeos Del game maker Estudio Y es una de las personas Que me inspiró A hacer los tutoriales De rpg maker Lo que pasa Que luego pues claro Vi que él era el putísimo Amway Que yo no comí mierda Con el rpg maker Y dije Y ya está El mapa El mapa tiene un larguísimo Camino por delante No pasa nada Está haciendo un metroidvania Ya sabéis Esos putos juegos Que a mi me encantan Rollo hollow knight Que tipo Ori The blind of the forest O sea que Madre mía Madre mía Como me voy a reventar Cuando salga el silson Eso va a ser Va a ser de hacerme daño Pero va a ser bien Eh A ver Que más Que más Que me Quedo por aquí Me quedo atrapado Esto no aquí Vale A ver si podemos salir A ver si podemos salir Ya una puñetera vez Tío Quiero subir Lo que me falta de nivel Y pirarnos De aquí ¿Ves? Por esto Es por una Te vas a reventar tú Y nos vamos a reventar Todos con el silson Sí, sí, sí Eso va a ser una cosa Va a ser maravilloso Además que va a ser Cada uno en su casa En silencio Porque además El rollo es decir Que nadie me moleste Por favor Entre el silson Y luego después que sale también El de The Winding of Isaac Que por cierto No tengo el No tengo ni el 101% Creo Soy un come mierda A ver si me pongo con ello En algún momento No he conseguido sacar todavía El El Godhead Ni nada Qué horror Pero Pero bueno Todo llegará Todo llegará Os estaba diciendo algo Y se me ha ido Completamente la pinza Para no perder la costumbre Yo que sé Tengo una cabeza Que Dios mío Sí Quería subir al level 38 Hacerlo en la mierda Del Teranodon Creo que a nivel de construcciones Lo que quería hacer Lo tengo ya todo hecho O sea que Nos queda ir a A buscar chichasaurios Creo que sí Sí porque de aquí Y ahora de momento Nada Bueno la herrería La herrería Quizá la podamos La podamos hacer ya Madre mía Mi casa ¿Qué os parece? El día que pague la luz Esto va a ser maravilloso Mientras tanto ¿Dónde hay una farola? Que pinche aquí el tema Joder A ver Seis lingotes Eran cinco Ya puedo hacer esto Vale Hagamos una herrería A ver Tenemos los lingotes Me hace falta madera Piedra y piel A ver Que no veo ni dónde está La estantería Esta Piel Cuánta me queda Vale Piedra Me hace falta Más ¿No? 26 solo Y madera Tengo Vale 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 Necesito No Esto no Coño Herrería Aquí Me hace falta 24 más De piedra Vale Vamos a ello Como me lo voy a gozar Cuando salga Oye Monty Por cierto Aprovechando para hacer un poco De pulital Tus juegos Los tienes publicados Para que En algún momento Le pueda echar un ojillo Porque siempre te he visto Desarrollar cosas Sé que has terminado cosas Evidentemente Es ilustrador Y se gana Se gana el pan con ello Increíble Yo soy ilustrador Y aquí estoy Dedicándome a algo Que no tiene nada que ver Con lo mío Tengo una página Y chío Y en camellol Vale Pero Lo he puesto como De Monty Porque Voy a aprovechar Y luego Le voy a dar una vueltecilla A todo eso Y si me das permiso Subo Subo algunos jueguecillos Por aquí Por el canal A ver Esto Espérate Espérate Oh dios La niebla Me he perdido ¿Dónde está mi casa? Vale Allí Ah Ya sé lo que os iba a decir Joder Mi cerebro Funciona tarde Pero funciona O sea Es una cosa ahí Que se queda como en un subproceso Y de pronto dice Jeje Y vuelve Básicamente el tema De lo que me gusta De lo de Twitch Es que hay como una relación Más cercana Con el resto de Twitcheros Yo que sé Es una maravilla Anoche estuve por ahí En el directillo de Monty Y se pasa a él O sea Esto es una maravilla Esto es Es como las devoluciones De las visitas a los bares Aquí en España A ver Esto ya no Pues apaga fuego La única fuente de luz Que tenía por aquí Si soy Monty Drake En ambos lados Dale con gusto Y haz lo que quieras Perfecto Muchísimas gracias Tío Pues Pues sí que le voy a dar Y no poco Porque tengo muchas ganas Además sobre todo Para poder enseñarle a la gente El tema de De cómo se termina un videojuego Y no las cosas Y no las cosas que hago yo Que al final se me queda Todo a media Es bonito Poder decirle a la gente Ey ¿Sabéis cuando Un desarrollador independiente Termina un videojuego? Esto es No lo que hago yo Ay Puto Unity Cómo me peleo con él Vale Me hace falta paja Cómo lo sabe el juego A ver Dos Reparar Cómo me conoce A ver No, no, no Quietos Vale Joder Digo que como empiece a llamar dinosaurios Se me metan dentro de casa Verás tú luego Para echarlos Qué guapo Poner cosas por la noche Cuando no se ve un pijo La realidad va a ir aquí Toma Dí que sí Cágate en casa Porque Para qué salir fuera Y esperarte dos putos segundos Oye ¿Esto es en serio? ¿Estás de coña? ¿Dónde? ¿Por qué? Vale Pues a tomar por culo La pongo aquí en medio Y que me estorbe Siempre que entre a casa Me parece perfecto Vale Ahora Aquí Hay cosas que podemos hacer Las armaduras Porque ya con esto podemos hacer La armadura de Kitina Alguien más se ha cagado por ahí Esta vez no he sido yo Vale O sea que Guay Guay porque Ahora De hecho Creo que tengo Kitina Pero no sé si voy a tener suficiente Ya nos podemos hacer la armadura esa Para irnos aunque sea Man que sea Como decía el otro Un poco más equipados Al centro Así que vamos a poner por aquí Kitina 25 Hostia ¿Cuánto vale esto? Vale Bueno Aprendámoslo Y vamos a ver si nos podemos hacer algo de todo esto Eh Piel y fibra Bueno Más o menos creo que tengo de todo Kitina Piel Y fibra Vale Vamos a intentar hacernos todo lo que podamos de la armadura Y ya está Armadura Kitina Vale Hay que meter los materiales aquí dentro ¿No? Esto Y esto Vale ya está Nos podemos hacer por ejemplo Los guantes Nos podemos hacer el casco Nos podemos hacer las botas Y ya Bueno pero ya por lo menos así llevamos tres elementos No está mal No está mal Por lo menos vamos Vamos haciendo ahí una mejorada de tier Que Que nunca viene mal Vale Eh Todo esto llévatelo Llévatelo Perfecto Y todo lo otro lo vamos a dejar ahí De momento Y no subo de nivel Increíble Increíble pero cierto Vale Esto no lo vamos a equipar No Quieto A ver Tenemos el armario este Que lo hemos dejado para las carnes Pero Vamos a meter también armaduras aquí ¿Qué os parece? Y así nos dejamos Guardadita Una armadura de De rebote Ponte las gafas Ay Hasta no le puedo poner No le puedo poner el cosmético Ay Hay que repararlo En serio Pues le van a dar lo que viene siendo Por el ojal Vale ya está Una, dos y tres Y una y dos Ah y esto se ha quedado así Vale, vale Ya sé lo que está pasando aquí Se le aplica directamente al objeto Y ya no se lo puedes quitar ¿No? Click derecho para ver opciones No Ya está Ok Hemos perdido glamour Pero seguimos teniendo la misma puta cabeza Así que no está mal Yo que sé Una por otra Ay Quiero montarme mi montura Ay Soy level 38 tío Ya podemos hacerlo del teranodon Venga Que nos vamos a volar Eh Enagrama Teranodon Montura de teranodon Kitina 75 Me lo estás diciendo en serio Que acabo de gastar la kitina A ver Y piel tampoco me queda Vale Pues vamos a cazar un poco Nos hacemos con otro diplodocus Estamos todos locos A ver Eso que es Vale Es un árbol Parecía que era un Un ser diabólico Vale Pues Necesito cazar Necesito cazar Vamos a venir para acá A ver si se han regenerado Las tres tortugas de antes Gerenan tantísimas Y seguimos exterminando A las tortugas ninja Y ya está No hay problema Y el diplodocus A ver si no viene ahora A dar por culo Igual que antes Que por cierto No sé cómo no me ha matado Me ha pegado ahí Un empujón de eso De rabo Como frase Ha quedado mal Lo sé No hay tortugas aquí No se han regenerado Pues Mira que bien Matamos a uno de esos Si me puedo hacer Con un sitio alto Lo mismo lo puedo matar Un poco Un poco Haciendo la guarrilla ¿Verdad? A ver ¿De qué level es? Por cierto Si es level 1 o level 2 Si nos podemos hacer Con el rápido Vale Level 3 Ok Se ha enterado Como 25 minutos Después ¿Verdad? Esto es que nos va a dar piel Para 7 vidas Uh Que hostia Demasiado cerca Demasiado cerca Demasiado cerca Demasiado cerca Alita Alita ¿Pero qué haces? Oh dios Que hostia Tú que me ha desinstalado El juego Pero bueno Pero bueno Vamos a lo van a cargar Entre todos mis amigos Uh Vale Tenemos buen ejército Claro coño Tenemos aquí a Optimus Prime ¿Qué esperábamos? Vale Piel Lo primero está conseguido Ahora me hace falta Quitina Te he metido una Que no querrás otra No, no Desde luego O sea Me ha puesto el revés Lo que pasa que No está mal No me ha roto nada Por dentro ¿No? Que Los prontosaurios Estos tienen una capacidad Para atravesar con el rabo Cualquier cosa De nuevo No es una frase muy acertada Pero Me entendéis ¿Verdad? Joder Mira como ha dejado el suelo A ver Que no pasa nada Pero Pero que vamos a estar viendo Por todas partes Cosas que Que están rotas Vale Ok Pues ya tenemos 147 de piel Lo cual está Bastante bien Vamos a ver si podemos Ah La fogata Se la Se la ha petado ¿Verdad? Si Esto no es Mírala Me ha petado la fogata Bueno No pasa nada No es importante Lo mismo ahora A judir Se ha cargado el Esto si es importante Se ha cargado el Come mierdas Este El estercolero Pues nada Pues ya no El estercolero ¿Se podrá cocinar aquí? Tendría todo el sentido Del mundo ¿Verdad? Pero No Pues nada No me dejan cocinar La forja Tiene fuego Tiene combustible O sea Lo tiene todo Para poder cocinar Pero han pensado Que no Luego después Dentro de unos años Se dan cuenta Que sirve para hacer pizzas Y entonces ya sí Vale Quisiera hacerme Una de estas Madera Paja Piedra Sílex Ok Tengo hambre No te preocupes Cómete otro filetazo De esos Vale Hay que bajar el gamma A lo mejor No es cuestión del gamma Es cuestión de De los putos brillis El brilli brilli Es siempre Vale Venga vamos a ello Vamos a poner la fogata esta Le metemos un poco de candela Vamos a meter aquí dentro esto Uno Y dos Y tres Cogemos un poco de madera Aquí mismo Y tenemos que ir a por Kitina Hay unos pichejos En las En las orillas del río Fui a la orilla del río Perdón Y Y con los pichos Eso podemos conseguir Kitina Bastante gratis Porque suelen estar por aquí Que son los trilobites Que los habréis visto alguna vez Veo que te lo sabes No, si para la fiesta ¡Ey! Trilobite Ven amigo Que te voy a hacer un traje No, no, no Para el agua no Vale Ya está Culpable Es que Así es lo que te digo Que Que nos den bares Que nos den bares Que nos den verbenas Que es de lo que estamos deseando Vale Vamos a coger por aquí Un poquito de agua Vamos a comer un poco ¿Dónde hay más trilobites, tío? Los trilobites Aparte daban también El tema este Aceite Mira donde hay aceite Mamá Lo tengo al lado de casa No me acuerdo para que ha servido el aceite Pero sé que lo tendremos que recoger en algún momento Vale Debería subirme un poco la energía también Que no me la estoy subiendo para nada Así que Deberíamos de subirla Pero bueno, chico Que te acabo de dar de comer, eh Que te acabas de comer un filete Puta madre No me digas que tienes hambre No me mientas así No juegues con mis sentimientos Es mentira y lo sabes Vamos, otro filete Venga Vale Eh No sé dónde Es que me estoy viendo Que me va a venir un Un tiburón de estos De los gordos Y me va a pegar un bocado Que ríete tú Pero bueno Ah, pero aquí había tortugas antes, ¿no? Para la quitina Poca broma, eh Vale Solamente hay dodos de mierda Así que nada Ay Y los trilobites, ¿qué pasa? Que Que se han ido a acostar, ¿verdad? Dios, no da mal rollo el puto agua en este juego Total, nah Mira, mira, mira ¿Lo veis allí? Si es que te digo yo a ti Que están esperando Están esperando carne fresca Están ahí A la puerta del Mercadora Están todos Eso es un atún hormonado Un puto megalodón Que por cierto Habéis visto la película de megalodón No la de Meg Que está basada en un libro Por cierto Por si acaso Algunos no lo sabían Está basada en un libro realmente No se han pasado las proporciones del bicho ese, eh Total, nah Vamos a ver, o sea Aparece un bicho en mitad del agua Que mide lo mismo que toda la provincia de Sevilla Y van a ver si lo matan Tú eres tonto O sea, yo veo eso en el agua y digo ¿Sabes quién no se va a volver a bañar en su puta vida en el mar? Yo ¿Ves? Eso es lo que hubiera hecho Cagarme Tal cual O sea, yo me meto así en el agua y veo eso Veo todo dientes, así una hilera Una boca como para pegarle un Un boca a un cartón y hacerle una visera a Doraemon Y digo No No me meto en el agua Y ya está Pero en la película esa se pasaron con las proporciones O sea, el megalodón era grande Pero coño Yo que sé Tampoco Eso es un celacanto Tío, nada Los celobites Creo que salen al amanecer O no sé qué mierdas Así que ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura Iremos a buscar en otro sitio Y ya está Montura de Teranodon ¿Me hace falta quitina? A lo mejor ya no tanta Te cansaste, wey Yo no entiendo lo del tema de la temperatura en este juego Sinceramente Me acabo de mojar Que tengo que llevar todavía los calzones Como para escurrirlos Y dice Tienes calor Pero que llevo los calzones Ahora mismo Que te hago un charco Como los escurras Pues no El juego considera que todavía tenés No sé Habéis salido de la piscina en verano, ¿no? Lo típico Esto que dices Joder, me he metido en la piscina Y tal, no sé qué Sales Hijo de Tardas un ratico en secarte Y en que te entre otra vez el calorcito Yo que sé A ver Eh... Fabricación Teranodon Piel 230 Regular Vale Pero la La quitina Keratina La tenemos Lo cual está guay Fibra Si tengo A ver Ahí 29 Y aquí hemos dejado un cojón y medio de piel antes 147 Creo que sí que me da, ¿no? Me debería dar No me da Tío, ¿en serio? Me faltan todavía prácticamente 50 Joder Vale Pues Fuck it No sé si alguno de estos tendrá Bueno, ya sabes Ya te puedes bajar Bien hecho, crack A ver Eh... Vamos a subirle este el peso Ya que estamos Tío, se pone muy revolucionado De verdad que A mí me da miedo el Triceratops cada vez que subo de nivel Porque en una de estas me va a pegar un pisotón Que me va a joder el uñero, ¿sabes? O sea A ver si se está tranquilito el bicho Ah... ¿Ves? Este ahora se pone Se eleva y tal Da mal rollo Pero no tanto Por cierto ¿Quién está esperando Es una óptica Velocero? Papá Pero Aparte de alguien más ¿Está esperando el Velocero? Tengo muchas ganas de jugarlo Pero Muchas Aquí no habré dejado piel, ¿no? Que voy a dejar aquí piel ¡Ah! Que sí, coño Mira toda la piel que tengo aquí Pero yo soy imbécil ¿Por qué he dejado la piel aquí? ¡Adiós! Vale, pues ya está Nos vamos para el centro, ¿eh? Nos vamos Cuando salió la... La primera beta Lo traje al canal Que material de construcción Debería estar aquí, tío He considerado que eso no era material de construcción Por... Porque... Porque sí Y ya está Vale, pues... Ven aquí, Alita Que nos vamos Mi tostadora se no me permite jugar eso ¿El Draken o el qué? Vaya lía Tenéis con el Draken, macho A ver Estuvo el otro día por aquí Yis El... El GM No sé si... Bueno, no sé si estaríais por aquí Bueno, GM Realmente es CM No es GM Eh... Peso A este bicho hay que subirle el peso siempre Llevo perlas Llevo perlas Bastante bien Me sorprendió bastante y gratamente La verdad Me parece que es muy bueno Me estaban vigilando No O sea Yo lo veo de puta madre, tío Eso es lo que debería pasar realmente Que... Que... Que se vea Que están encima de su juego, tío Y que de vez en cuando se pasen Yo qué sé Vamos a ver Yo soy un creador de contenido Al fin de cuentas Entonces El hecho de que ellos se pasen Y vean un poco El trabajo que estás haciendo Y tal Es... Es súper chulo eso Porque crea comunidad Que es lo... Al final lo que se busca, ¿no? Con ese tipo de cosas Que se vea que hay... Que hay gente detrás Es el momento Y este bicho como vuela Ahí, vale, 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 vale Ay, no he hecho el odre No he hecho el odre Voy sin odre Voy sin agua Bueno, podremos bajar Algún rey de ver, ¿no? Digo yo Ahora sí que lo voy a bajar Al gamma Vale Un poquito Simplemente para que No nos refleje tanto Que si no se ve muy blanquecino Coño Y parece ahí Que tuviéramos cataratas Ay... Bueno Pues llega el momento De viajar Se le está acabando La energía al bicho Por cierto Cuando se le acaba La energía al bicho Hay que subirle La energía al teranodón Me acabo de dar cuenta No me acordaba de esto Cuando se le acaba La energía Desciende él Al punto que le da la gana Y mirad donde hay... Mirad donde hay chicha Vale, vamos a... Vamos a bajar aquí Para que recupere un poco Pero no sé si lo habéis visto Ahí hay un cocodrilo gigante Venga Venga Para Para Me ha cogido Que tardas más en aterrizar Que un boining A ver Gracias Joder La costa Si le baja la energía Baja como si fuese a estrellarse Claro Es que es eso que... Mirad, mirad, mirad Mirad que bicho, tío O sea, mirad que puto bicho Hay ahí O sea Es que no me apetece nada Ir hacia el centro Por este tipo de cosas Mira ¿Tú te crees que eso está bien? Lo del sarco ese Pero no te lo pierdas Que es que al lado hay otro Craposuchus Capro que Como te pegue un bocado Te arranca una pierna Y ya está Se llama el bicho Vale Alita yo creo que ya se habrá recuperado ¿No? Se ha recuperado Eh... En serio Vale Pues da un mal rollo Lo del tema este Y ahí que hay otro Un carnosaurio también, tío El carnotaurus Míralo Míralo Esto que es el coto de caza de los... Mira, pero chaval Pero si es que mira la sombra que se ve Eh... No, 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 no No bajes, no bajes No me hagas eso, Alita Que se me para el pecho Coño que le he dado al espacio Y se baja corriendo a aterrizar Pero tú eres tonto ¿Cómo te vas a aterrizar aquí? Mira, 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 mira eso Mira eso ¿Tú crees que está bien? Míralo ¿Pero esto que es? ¿El nilo? ¿O qué? Vale, nosotros tenemos que ir hacia las montañas Y esto es swamp Aquí hay Que seguro que lo vamos a ver Una serpiente de esas to gordas Y las ranas esas Te stunean Te stunean Te dejan en el suelo Y luego después te cagan en el pecho Son maravillosas Son un tipo de rana especial Pero es que fijo Que si miramos así un poquito Vamos a ver por aquí Alguna anaconda de esas Que por cierto Vi el otro día un vídeo en Youtube Yo la verdad es que últimamente Veo unas gilipollezas en Youtube Que es impresionante No sé cómo me las apaño Pero... Pero que venía un vídeo De la bicha de esas Y viviera a día de hoy Y compartir espacio con los humanos ¿Por qué vi eso? Pues no lo sé No me preguntéis En qué momento me dio a mí Por pensar que eso era un buen vídeo Para ver por la noche Pero yo qué sé El caso es que me lo vi Y básicamente lo que decían era No os preocupéis Si esto viviera con nosotros No habría problema Porque la ves venir Claro Mide siete putos metros ¿Sabes? O sea, es una culebra De siete putos metros No es un cervatillo ¿Sabes? O sea, estamos hablando De una señora anaconda Vamos a parar allí enfrente Sí Voy calculando más o menos Arriba a la derecha Por si alguno se pierde Y no sabe calcularlo ¿Vale? Arriba a la derecha Aparece en la parte superior Lo que son las stats del bicho Y en la parte de abajo Las mías ¿Vale? Entonces En las stats del bicho Dice que le Está llegando a la última parte El rayito de esa energía Que eso es básicamente El Me estoy cansando Que es lo que dice él Vale Vamos a remar un poquito Para acá Venga Vamos a ver si podemos Parar por aquí Joder Mira donde hay un raptor Qué buen sitio Para pararnos ¿Es un raptor O un galuminus? No sé Pero ahí arriba Hay otro que también muerde No Se ha cansado Antes de llegar Está fatigado A ver donde va a aterrizar Miedito me da Ah Bastante bien Bastante Bastante bien Estoy cocida ya Te veo interferido Para no romper la tradición Venga Mali Descansa Guapetona Yo es lo que sí que creo Que voy a Voy a tener que hacer un Un parancete Y ahora pues ya sigo Ya sigo el tirón Porque tengo que sacar A las perrillas ¿Vale? Y como son Las once menos cuatro Dios Dios Voy hacia ti Jesús Gracias Vaya brillo Tío Voy a hacer yo creo Ahora el parancete Voy a aprovechar A ver Que aterriza el bicho Es que mira lo que hay allí Tío Que allí están los otros Estos que tienen como Las zarpillas Y todo eso Si es que no hay nada más Que bichos Bichos que muerden Por aquí No hay nada más Que bichos Que quieren sangre Vale Tenemos que ir A aquella montaña Allí Estaría bien Conseguir Que suba El Alita Un poquito De nivel Porque me estoy viendo Que le va a costar Horrores Allí arriba Vamos a tener El tema Del metal Y el cristal Que son dos cositas Que nos van a venir Muy bien Vamos a tener Vamos a tener que ir calculando Eso sí Donde ir haciendo Las paradas Y el argentavis No venía Muy muy bien Porque el argentavis Aguanta bastante más Que el teranodon Y puede llevar más peso Mira los dilofosauros Como se están poniendo Es que esta zona Ya donde Donde vayas parando Hay bichos que come Donde vayas parando Da igual En todos sitios Hay algo Que te puede morder El culo Mira, mira, mira Dos raptores Hay ahí Comiéndose Lo que parece ser Un dodo O algo así Joder el dodo Como aguanta ¿No? Y uno de ellos Es un alfa No No está bien Esto Vamos a hacer aquí Otro parancete Podríamos hacer Una muy guarra Y dispararle Desde aquí arriba Y sacar puntitos Por cargarnos A un raptor Pero No voy a ser Que por lo que sea Se bugue Sea capaz De subir el bicho No lo sé Hacemos la guarra ¿Sabéis lo que no me gusta esto? A ver Ahí Que no veía Vale Desde aquí Me quedan 20 flechas Tampoco me quedan tantas Tampoco son tantas No sé yo Si yo de aquí Le voy a Es que está muy lejos Tío Está demasiado lejos Creo yo Y con el Con el pulso Para robar Pandereta Que tiene el bicho este Nada Pasando Pasando Vámonos Parkour Parkour Hop Oye Que lo habías hecho bien Tío Que te habías subido No me cuentes historias ¿Eh? Tú y yo éramos amigos Joder El bófinar Las rocas A ver Parkour ¿Por aquí? Oye ¿En serio? Por esto no quería bajarme Que me lo conozco A ver Desde aquí Ay dios Ahí 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 Vale Vale Ya está Vale Buena Vámonos Vale Por ahí hay una fioma Que esos también Son bichos que dan experiencia Y no tienen mucha historia Tientes de sable Y cosas esas Que ya iremos viendo Pero ahí hay otro raptor Alimentándose Que zona más cariñosa Esta Esta Madre mía Y sabéis lo que me suele pasar Que es bastante habitual en mí El tema de perder dinosaurios O sea De llegar a un sitio De llegar a un sitio Dejarlo y decir Ahora vengo a por ti Y luego después no volver a encontrarlo nunca No sé por qué Ya veremos a ver Ya veremos a ver ahora Y ahora seguimos Y ahora seguimos hasta arriba No aparecen de la nada Pero bueno Vamos a por esto Es que me cago en la puta Ven aquí Ven aquí Ven aquí No Alita Alita Vámonos Vámonos Joder Las putas hormigas Tengo Vallas de esas No tengo vallas de las blancas Vale Pero vamos a aguantar vivos O sea Sin que me entren ganas de dormirme Y todo eso Por el tema de De lo que nos hemos subido Del fortitude Tío Qué hijas de puta Las Las hormigas esas En cuanto me he bajado Macho Es que no ha dudado El bicho Vamos Genaro ¿Qué tienes? Ahí unos brazos De hacer los cambios de cemento Madre mía Qué masas tiene que hacer este hombre Vale Hemos sacado ahí bien de metal Vamos a por esta de aquí Las Joder tío Vale Pues ya estaría Tío ¿Por qué me dan tanto miedo Los bichos en este juego? De verdad Esto Lo que os iba a decir Es que daba quitina Es lo que estaba a punto de decir En el momento en el que Han venido a A joderme Tío Qué mal lo pasó Que no es ni medio normal Vale Estoy sobrecargado Tiremos cosas Vale Vamos a tirar la piedra Que esto realmente De momento No lo necesito Y vamos a tirar Todas las vallas Que tampoco las necesito Para nada Ok Esto está Vale Debería hacerme Por aquí Un saco Pues a lo mejor Sí Deberíamos empezar A pensar en guardarnos Un saco Joder Sin exagerar Ahí va la piedra ¿Esto qué da? Piedra y metal también Obsidiana Agua Manuel Vale Es la primera vez Que veo la obsidiana No sabía que había obsidiana Tiramos la piedra Vale Y creo que por aquí No veo ninguna Más de la de metal Ni tampoco veo ninguna Piedra de estas especiales Así que Vámonos La velocidad Que tiene el bicho este Es la que tiene ¿Vale? No puedo ir más rápido Y menos ahora Que está sobrecargado Está sobrecargado Por mí Me imagino Porque llevo yo Peso para Siete vidas Joder Eso es como Los odio Tío No me acuerdo El nombre del bicho ese Pero lo odio mucho Mucho ¿Cuánto? Mucho Vale Eso está Apañado Ay Joder Los brillos estos tíos Son maravillosos Mire como se recorta Como se recorta Todo Y esto es calidad Ultra En Ark Vale Creo que me queda Energía suficiente Como para poder Ir Cuidado con la energía Que luego no se mueve Sí, sí Y sobre todo Cuidado con el tema Del Del peso Está a punto de subir De nivel Vale O sea que Enseguida le voy a subir La energía Porque no me da cuenta Con el tema De salir La energía Que Que tiene menos energía Que yo por las mañanas Pero Vale Vamos a venir A por esta De aquí A ver si fuéramos Capaces Es que me da miedo De dejarlo muy en alto Porque luego después No soy capaz De llegar hasta él Y ya sabéis Vamos a dejarlo Por aquí Por ejemplo Aparca Aparca Ahí estamos Y por aquí Hay dientes de sable Y mierda Aparias Y Vale No llego para reparar el pico Are you kidding me Vale Esto no lo necesito Vamos a tirarlo Eh Que necesito Para reparar el pico Siles Me imagino A ver Bueno necesitaré Siles y madera A lo mejor A ver Paja y madera Me cago en Estoy en el mejor sitio Para conseguir paja y madera Las dos cosas Te voy a conseguir Un poco de cada Que te parece A ver Es que no hay Ni un puto arbusto A ver Por allí hay Hay árboles Es que me voy a alejar Un huevo Tío Del dinosaurio Vamos a dejar Ya por aquí Un saco Es que no me fío Una puta mierda De De Mi mismo Ni de mis capacidades Saco de dormir Puesto Vamos a ir por aquí Así como un poquito Un poquito Precavidos Vale Pillamos esto Bien Pillamos esto Madre y paja Vale Reparamos Y ahora tengo que tirar Cosas Vamos a tirar esto Es que supuestamente Llevo mucha mierda encima Pero luego después Yo lo veo Y tampoco te creas tú Que Vale Eso fuera Y nos vamos a subir El daño Cuerpo a cuerpo No me fío Una mierda No sé si debería subirme También Si hay parámetro de vida No lo he mirado nunca Y debería empezar A echarle un agujete A eso Nuevo nivel Vale Y ahora De aquí Toda esta piedra Toma por saco Con 77 de metal Lo mismo Alita No Ha dejado de ser Alita ¿Sabes? Si se va a empezar A llamar ya Patita O algo Vale Ha subido Ojo More energía Vale Ya ves Que dice Que va a volar Su puta madre Es lo que dice El bicho Vale Pues Tira esto Tira esto Tira esto Tira esto Y casi que la quitina También Ya no salimos Con más quitina Tampoco Tampoco es que pese Muchísimo O sea Realmente lo que Lo está reventando Es el metal Vale Pero Vamos a hacerlo así Vale Ya puede volar ¿Puede volar? No Si, si puede Hasta luego Alita Venga Vamos a probar Hacerla ahora juntos Dios chaves Es que le pesa Al ojete Que no veas Vale Debo seguir tirando Alguna cosa ¿Qué tiramos? ¿Tiramos el fósforo este? Bueno La semilla de valla roja Que esto me da igual Zanahoria Polímero orgánico Es que la obsidiana Y el metal Me lo quiero llevar Tío Vamos a tirar Un par de antorchas Estas también Vamos a subirnos Nosotros Más el cuerpo a cuerpo Es que no se mueve Nada el bicho ¿Eh? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Estas vallas Tío Todas las vallas Fuera ¿Ya? Que no se mueve Tengo un bicho volador Para que no se mueva Espectacular A ver Es posible que tenga el Ven aquí Ven aquí Ven aquí Quieto Quieto Vale Es posible que el tenga También cosas por aquí Y podamos tirar un poco Lo que lleva encima Que tampoco La carne No La carne Quédatela Y esto Tíralo Alita Peso 23,3 De 161 Y cuando me subo yo encima Lo puto flipa el bicho Claro Porque dice Joder A ver si empiezas a dieta Cabrón Vale ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Me cambio una por otra Y esta La tiro ¡Hombre! ¿Qué pasa José Tío ¿Cómo estamos campeón? Vale Vamos a tirar Estas mierdas Ya, ya, ya Ya se mueve Oh Dios ¿Cómo tengamos que ir A este nivel A esta casa? No, ni de coña No, no, no ¿Qué haces por aquí? Pues estamos Intentando Volver a casa Lo que pasa Es que he cogido Mucho metal Tío Y está el bicho Ahora mismo Lo está flipando Que está diciendo Que por qué Que por qué Lo estoy haciendo esto Vale Esto a lo mejor Me lo puedo comer Y así lo gasto A ver Vamos a comernos Un par de filetazos De estas de puta madre El bicho Está flipando Tío ¿Cómo hago esto? Voy a tener que tirar Al final metal Me da mucha rabia Pero es que Necesitamos un argentavis Definitivamente Así que Vamos a dividir La pila Vamos a dividir Por Vamos a quitarle Por ejemplo 15 Nos llevamos Nos llevamos 62 Dios Dios Qué pena Qué pena Vale Abuso de aves Sí, sí Completamente No te lo tomes Ni medio en coña La tengo explotada A la bicha esta Vale Pues Deberíamos entonces Intentar Intentar Volver a casa Con lo que llevamos Y en el siguiente viaje Venir a por un argentavis Tengo 14 Realmente podríamos Intentar coger un argentavis Ahora Y tener que estar por aquí Por la zona de montaña Se me cayó un ídolo ¿Esto es online? Sí, claro Es arc Lo que pasa es que Lo estoy jugando En server local Pero vamos Arc se puede jugar online Tenemos que encontrar Un Un argentavis Explotando a un pobre animal Vamos a ver Dos cosas Este es cinto ¿Vale? Y segunda Es un puto juego Tranquilos Relajad los pechitos No le pasa nada Al bicho este Argentavis Argentavis Es que son como Como las águilas De Gandalf Básicamente Que pueden soportar Grandes Pues eso es lo que necesitamos Así que nada Pero voy a tener que Hacer el recesito ¿Vale? Voy a Voy a cogerme Un yogur Y voy a sacar En un momentillo Las chuchas Y ahora después Vengo Y continuamos A ver que aguanta Bastante el bicho Pero es que no ¡Ah! Argentavis Lo hemos encontrado Vale Tenemos que cambiarle El comportamiento A este Eso sí Es importante Vamos a decirle Que no ataque Porque si no Se vuelve puto loco En cuanto ve Cosa Comportamiento Y Pasivo Huir Vale Ya está Ok Flechas Tranquilizantes Cargadas Ahora es cuando Me viene Un puto Diente De sable Me pega Cuatro Bocados En el ojete Y lo puto Flipo Y El Argentavis Comía carne ¿Verdad? Tengo carne En el Teranodono O sea que En principio No debería ser Un problema A ver La asociación De animales Extintos Se te va a tirar El cuello Por abuso Y dominación De aves Exóticas Prehistóricas ¿Sabes dónde Se me puede tirar? Uh Hay dos Este está más chulo ¿Verdad? Joder Señor Voy contigo Como le he dado Uh Uh Te he dado Uh No ¿Te quieres dormir? Se ha dormido Argentavis Toma Me he cagado De camino Vale Pues este Hay que ponerle Entonces ahora Un poquito De lo que viene siendo Alimento A ver ¿Dónde me he dejado Alita? Que soy especialista En perder bichos A ver El nivel de aves Es Es lo que hay ¿Sabes? Ya subirá Tú por eso No te preocupes A mí me da igual El nivel que tenga Eh Vamos a Eh Transferir Esto me lo vas a dividir Dividir a la mitad Esto lo vuelves a transferir Y vamos a poner esto No sé Ahora vamos a criticar También al nivel de ave Es el de Steam ¿No? Yes Eso que he tenido siempre Lo compré cuando la beta Y desde entonces Aquí está ¿Os acordáis cuando os he dicho antes La capacidad que tengo Para perder animales? Pues eso ¿Dónde coño está? ¿Dónde está el bicho de plumas? Que lo he perdido Que no es coña ¿Dónde está el bicho? Ay, qué cojones ¿Dónde está el bicho de plumas, tío? A ver Bueno Esto ya lo he vivido, eh Ah Aquí está Bicho de plumas Venga ¿Qué pasa, chico? Bueno, a siesta Te estás echando, eh De gratis Menuda siesta Que te estás pegando En la siesta Que estás volando En el aire y todo De lo feliz que estás ¿En 25 minutos lo tengo Y nos hacemos una partidica? Eh, no, tío Es un mundo Un mundo cerrado Lo que estoy jugando Estoy en un mundo cerraete Joder Era una puta línea recta Lo que tenía que hacer, eh No era más Es espectacular Como soy capaz de perderme Esperamos que Que Me voy a pirar Que tengo que sacar Las chuchas Ay, ay, ay Cómete el filete bueno Cómete el filete bueno Me excepcionas Encima no es compartir La isla Sí, tío La quiero toda para mí Con todos mis putos dinosaurios Los quiero todos Es el agresivo Si mal no recuerdo Ese bicho Joder Joder Como ronca La bestia esta, ¿no? La uso es poder Venga plumitas Pues a plumitas Le vamos a meter Lo que viene siendo Todo el metal Y así Aquel va un poquito Más suelto Alita Así puedo ir volando Y utilizo El otro de mochila Lo cual Me parece bastante bien A ver Cógete por aquí Cosa de recoger Cosa de recoger Y esta también Me lo voy a Ah, que ya veo Aunque vale Que sin metal Lo llevo yo Yo soy gilipollas A ver Vamos a ponérselo a este Argentavis Venga Le quita la comida Al otro By the way Espérate Que ya como lo deje Sin comida Ya sí que van a entrar Los siete males ¿Sabes? O sea A ver Y encima Te he montado Encima de él Y sin darle de comer Venga Argentavis Que te queda rico 46,9 Tío Es nivel 12 Que decíais que A ver Que esto va a subir ahora Jola Si esta vez se está pegando Está siendo de campeonato Pero me gustaría Se domesticara una puñetera A ver 93,8 Venga Ya le queda menos Voy a comerme yo un plátano Mientras tanto Hostia Os lo prometo Los plátanos estos Que les meten Lo del palillo Yo creo que el palillo Se lo meten Con super glue ¿Sabes? O sea Cogen Los rocian en super glue Después lo pegan en el plátano Porque el plátano no sale Ni de coña O sea A ver si me entendéis Que hay que hacer puta fuerza Para sacar el plátano de aquí Creo que lo moja ¿No? Algo Y luego después se queda pegado Con el azúcar Porque otra cosa no Pero esto tiene azúcar Como para parar Un tren Y flipa, tío Se queda aquí esto Ya está Lo conseguí Gocha José Tienes elfasmofobia Pregunta seria Que eso sí que vamos a jugar Ahora después Oye En serio Bicho de mierda Puedes domesticarte ya una puña otra vez Y eso que está puesto Para que vaya súper rápido Pero que telita El otro como mira al infinito Preguntándose por qué En un momento dado Le pusieron una montura Y lo arrastraron a ir A unas montañas Pudiendo estar comiendo pescado Por ahí tranquilamente En mitad del mar Mi casa tiene que estar Por ahí Le hemos mirado el mapa Pero bueno Le hemos metido un buen Un buen picotazo Vea Al mapa Está todo bien Joder Que susto Tío que me ha pegado Un susto del copón El bicho de mierda A ver Plumitas Llámame esto Anda Vale Ya está Siguiendo Vámonos con la alita Let's go Volar Vamos hasta la cima A ver si podemos Coger el cristal Vale Me estoy congelando Joder Que guapo Tío Voy a llegar en el mejor momento En toda la putísima noche Qué guapo Tío Qué guapo El pico más alto Me han dado un logro Tío No lo había sacado Todavía el logro Este Increíble Hay como fueguecico No hay cosas esas Esto tiene que ser Volcán del centro Entiendo Y mi casa Tiene que estar Por donde estaba El rojo Joder Se puede ver Un poco peor A ver Gamma Tres Ahí Vale Ya está Que veamos un poco Vale Por aquí hay obsidiana Y ahí abajo Estoy viendo que hay cristal Uff Digo Ahora viene cuando me bajo Y salgo Salgo volando Vamos a llevarnos Todo esto de por aquí Obsidiana For the win A ver Plumitas Vale que me sigas Pero sígueme Un poco en la distancia Vale Que te voy a rear Al final con el pico Me lo estoy viendo A ver Hacer el inventario Vamos a subirle El peso Y así ya Le podemos seguir metiendo Cosas Ah que bien Me han dado un sombrero De fiesta Genial No lo voy a utilizar Nunca No estoy viendo Que lo voy a rear Con el pico Al bicho Y cuando subamos Un poco de nivel Un picotazo Eso es lo mismo Lo pone del revés Sabéis No me apetece Allá abajo Hay que ir Hay que ir A coger Todo aquello Tienes frío Pues que esperabas Si estoy En el puto pico Más alto De todo el juego A ver Morosidiana Joder No llego Tío No Uff Que ha saltado De medio lado Tío Que susto Me ha dado Espérate Que esto puede ser gracioso Que ahora tengo Que conseguir Llegar otra vez Allá arriba Plumita Por favor Escúchame Estoy viendo Que El otro No me ha escuchado El otro No me oye Desde allí Vale 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 Uff Tío Sígueme Hijo De puta ¿Por qué no me sigue? Uy, 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 uy Digo, qué mal le estoy pasando A ver, esto lo puedo picar Que me, que, que Muy buenas, Manuto, bienvenido Tío, lo estoy pasando muy mal, eh Que no, que no llego Ay, os vais a dar el relevo Alita, ven Joder, que no llego, tío Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios, que la he liado Ahora viene cuando me mato, eh O sea, es que lo estoy viendo Que no, que no, que no me puedo clipear Que no puedo subirme allí, eh Y es que como me tire por ese lado Ay, Dios Uy, recién llegas del trabajo, tío Perfecto, pues llegas en el momento ideal Yo no voy a hacer un pequeño paroncete Más que nada Porque se, se me está poniendo el culo Como Como muy apretado Le he liado Uff Clipeo 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 Quiero subir Ay Ay Me había clipeado, tío Ah No Esos saltos laterales, tío Qué mal lo paso Tío, que no puedo subir Que no puedo subir Que me queda a mitad una ladera Y mi montura está allí Y mi montura está pasando a mí Como de comer mierda Ay, la madre que me parió Ay Que la hostia desde aquí Es muy hermosa Vamos a hacer una cosa Plumitas Plumitas, ven, ven Ven Vamos a hacer una cosa Buen plan Joder, plumitas Ven un poco a mi altura, cabrón Me está vacilando el bicho también ¿Ese es el Ark? Sí Este es A ver Plumitas Necesito que bajes Ven aquí Ahí estamos Vale Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Que va a ser Me voy a quitar todo lo que llevo Y se lo voy a meter al Se lo voy a meter al bicho ¿Vale? Todo esto Todo esto Todo esto 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 Y ahora por aquí todo esto también ¿Por qué voy a hacer esto? Porque me estoy viendo que me voy a caer ¿Vale? O sea Es una de esas cosas que yo lo sé Vosotros lo sabéis Y va a ocurrir O sea, no No hay que complicarse Sabemos todos que va a ocurrir Me voy a caer en algún momento Así que mejor Me voy quitando cosas de encima Y ya está ¿Está un servidor de Ark? No Vamos, no sabía ni que tenía un servidor Ark No He jugado siempre por mi cuenta Nunca he jugado en servidor Dios santo El culo ha apretado El culo ha apretado Uh, 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 uh Vamos, primera noticia que tengo Que tenía Ark con un server De Ark Sé que jugó Porque sé que jugó Pero Pero vamos Que Hasta donde sabía Creo que jugó un par de días ¿No? O algo así No lo sé De esas cosas que suelen pasar Que pruebas un juego Y luego después No lo sigues Yo necesito clipearme Allá arriba Si es para subs A ver Yo lo hice en su día Lo del tema ese De poner un Un server Y lo que se hizo Fue ponerlo El tema Para poder entrar Que tuviera que ser Con Con suscripción Y tal Pero Pero lo quité Porque no Yo al final No me podía meter a jugar Y me parecía feo Si alguien se quería suscribir Que se suscribiera Y ya está Pero Si te suscribes Te dejo entrar Y tal Eh Paso Paso de historias Al que le apetezca Echarlo El tema del prime Que lo eche Sin problema ninguno Y ya está No puedo subirme Allá arriba Tío ¿Quién dudaba Que esto iba a ocurrir? Nadie ¿Verdad? Todos sabíamos Que este momento Iba a llegar Parkour Ay Dios Tengo un problema Aquí arriba Están Mis dinosaurios Es que igual Con tu trabajo Pocos directos haces No, no Vamos a ver O sea Yo prácticamente Estoy haciendo directos Todos los días O sea Ha habido solamente Un par de días Que no he hecho directos Durante esta semana Lo que pasa Que sí que es cierto Que tengo que tener Una O sea Una continuación Dentro de este juego Pero es que yo Dentro de un juego Es complicado Que continúe Durante mucho tiempo Vale Vamos a reaparecer En la cama Tengo que hacerme Con otro Teranodon Tengo que volver A hacer otra montura Y volver hasta allí ¿Vale? ¿Qué os parece el plan? Una puta mierda ¿A que sí? A mí también Pero La vida Es así Nos ha tocado De esta manera Pero vamos Ya te digo Que no Que no Que durante esta semana Ya te digo He estado haciendo directillos He estado todos los días Y tal O sea que Sin problema Todos los días No Miento Ayer no hice Imposible No me daba la vida Estaba reventado Pero vamos Ahora durante estos días Estaremos haciendo directillo Otra vez Vale Pues Creo que es un buen momento Para dejar esto aquí Voy a hacer un palancete Voy a sacar a las chuchas Ahora vengo Y cuando venga Continuamos ¿Vale? Ahora cuando vuelva Lo que no sé Si continuaremos ya Con el Fasmofobia O con qué No lo sé Ahora lo Ahora lo vamos a ver Depende de si ha terminado ya Elro con el tema suyo De la raid Del WoW Así que lo que voy a hacer Va a ser Dejaros mientras tanto Con él Que estará haciendo la raid Así que voy a hacer Una pequeña raidercita A su canal Que os parece Espero que os parezca bien Que os parezca bien Que os parezca bien Dejaros Si no